qué tal amigos cómo están es un verdadero gusto poderles saludar nuevamente a través de un vídeo más a través de su canal de edgar florian el día de hoy fuimos al castillo de san felipe ubicado pues en río dulce camino hacia petén ya que dimos una vuelta por el petén les traemos nuevamente este pequeño reportaje espero lo disfruten y pues lo vean hasta el final no se olviden de compartir de suscribirse y de comentar este vídeo sabías que el castillo de san felipe de lara es un monumento histórico nacional ubicado entre la vegetación de los márgenes del río dulce construido por los españoles para protegerse de los continuos ataques de los piratas ingleses que acechaban en el caribe el castillo de san felipe fue construido a mediados del siglo 22 con techos de hoja de palma que fueron incendiados por los piratas en el año 1686 destruyéndolo por completo posteriormente fue reconstruido formalmente bajo de la dirección de andrés ortiz de urbina esta fortaleza defensiva además de cumplir la función de centro militar funcionaba como prisión y centro aduanero en la actualidad es uno de los sitios turísticos más importantes de la zona forma parte de un alrededor de castillos en las costas del atlántico bien amigos hemos llegado entonces al castillo de san felipe el ingreso pues nos ha costado un valor de 25 que exhalos ok amigos ya nos encontramos acá en el castillo de san felipe en el parque nos encontramos en este momento por ahí ven ustedes un restaurante que hay por acá por ahí hay una piscina y por supuesto también estas áreas verdes para venir a pasar el rato por allá están también los cocos este es el ticket que nos dieron para entrar al castillo un costo de 25 que exhalos ustedes lo ven a través de estas imágenes a través de su plataforma virtual tv producciones florian por allá también los letreros que en este lugar que dicen que este parque de nosotros jajaja por ahí dice que hay que cuidar los castillos y servicio de restaurante y cocina que ahí lo vieron ustedes vamos a ir al castillo ven también las ventas que hay en este lugar para las personas que se lleven un bonito recuerdo vamos a ver si nos llevamos nosotros un recuerdo por ahí no 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 bien amigos y amigas nos encontramos acá con doña cristina el cual pues acá se encuentra vendiendo lo que son artilugios para que se lleven un bonito recuerdo para sus hogares doña cristina bienvenida alguna invitación para las personas que están por visitar este lugar o personas que están en nuestra página y quieran venir a visitar hacemos como llaveros relojes de madera y malos y hacer billeteros azucar y bien ahí estamos entonces amigos ya vieron lo que son esos recuerdos para llevarlos a casita ponernos ponerlos en el refri algún adornito ahí para su casa un recuerdo de que visitaron el castillo de san felipe hay diferentes hay diferentes cosas para escoger algún recuerdo lo más bonito ustedes si quieren llevar a sus casas por ahí ven estos estas artesanías también que hacen acá nos estaba comentando que acá mismo las hacen para posteriormente su venta acá en este lugar ya whip up my appetite don't leave me here high and dry don't get me ice and pie you're gently wind and rain you're some kind of bird to fly baby you give me fear that I you whip up my appetite don't leave me here high and dry but oh 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 No tiene ningún puesto. Si usted me quiere dar la pregunta a él, me puede hacer porque son mis filiales. Ah, va. Gracias. 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 Buenas tardes, todos buenos días. Mi nombre es Rando y soy parte de Dúliz. Gracias. 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 Gracias.